santo rosario jueves 24 de noviembre misterios luminosos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos y en el señor dios nuestro en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dios mío ven mi auxilio señor date prisa en socorrerme al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí a venir a juzgar a hijos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén dios mío me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco porque al pecar no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente sino principalmente porque te ofendí a ti sumo bien y no amor por encima de todas las cosas por eso propongo firmemente con ayuda de tu gracia no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado amén pidamos maría que interceda ante nuestro señor jesucristo por nuestras intenciones personales o que entregue nuestros agradecimientos ya que ella siempre es escuchado por el señor escríbelos en tus comentarios tienes cinco segunditos para que pidas por tus intenciones personales primer misterio luminoso el bautismo en el jordán bautizado jesús salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y ver el espíritu de dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él y una voz que salía de los cielos decía este es mi hijo amado en quien me complazco mateo capítulo 3 versículos del 16 al 17 meditemos como al bautizarnos se nos abren las puertas del cielo las gracias santificantes los siete dones del espíritu santo y las virtudes infusas que perdemos a diario como pecadores y en nuestro ver volver al camino de la gracia del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan otros tu reino haga tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros tratamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y no del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o maría concebida sin pecado original ruega por nosotros que recurrimos a vos oh jesús mío perdona nuestros pecados llenos del fuego del infierno lleve al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia segundo misterio luminoso las bodas de cana tres días después se celebraba una boda en cana de galilea y estaba allí la madre jesús fue invitado también a la boda jesús con sus discípulos y como faltara vino porque se había acabado el vino de la boda le dice jesús a su madre no tienen vino jesús le responde que tengo yo contigo mujer todavía no ha llegado mi hora dice su madre a los sirvientes haced lo que él os diga juan capítulo 2 versículos 1 al 5 meditemos como jesús siempre obedece a su madre por eso hay que pedir con fe a maría para que nos escuche en estos momentos de sufrimiento y ella intercederá ante su hijo que la ama y le obedece padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y vivenos del mal amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores y usted salve maría llena eres de gracia el señor es contigo y usted salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y usted salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Oh María concedida sin pecado original ruega por nosotros que recurrimos a vos Oh Jesús mío perdona sus pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a la más necesitada de tu misericordia Tercer misterio luminoso el anuncio del reino de Dios el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca convertidos y creed en el Evangelio Marcos capítulo 1 versículo 15 meditemos como nos invita a la conversión y seguir sus enseñanzas y asistir a la Eucaristía porque ya es tiempo que logremos la vida eterna Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y llenos del mal Amén Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendito es tu vida entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh María, concedida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos Oh Jesús mío, perdona esos pecados, y vienos del fuego del infierno y va a decirle a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia Cuarto misterio luminoso, la transfiguración Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz Mateo, capítulo 17, versículos 1 y 2 Meditemos, como Él muestra todo su poder a sus apóstoles que le acompañan y ellos conocen todo su poder por eso, ante esto, nosotros debemos de entender y conocer todo el poder que Él tiene, y todo lo que puede lograr en nosotros Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, haga de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos debes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén oh María, consegues sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos oh Jesús mío, perdón esos pecados llévenos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas especialmente a la más necesitada de tu misericordia quinto misterio luminoso la institución de la Eucaristía mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo Mateo, capítulo 26, versículo 26 meditemos, como nos invita a la Eucaristía como Él siempre estará presente entre nosotros al comulgar, y nos guiará cada vez más por el camino de la gracia de Dios y la vida eterna Jesús siempre estará en el pan de la Eucaristía Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y llenos del mal, amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén oh María concedida sin pecado original ruega por nosotros que recurrimos a vos oh Jesús mío, perdona nuestros pecados llenos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos a los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos himiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora Abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh Clementísima oh Piadosa oh Dulce Virgen María oremos al Papa para obtener las indulgencias de este Santo Rosario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y lívanos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Letanías a la Virgen Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros, Madre siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Pudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, Ruega por nosotros Virgen digna de alabanza Ruega por nosotros Virgen poderosa Ruega por nosotros Virgen clemente Ruega por nosotros Virgen fiel Ruega por nosotros Espejo de justicia Ruega por nosotros Trono de la sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso digno de honor Ruega por nosotros Vaso de insigne de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de los confesores, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta de los cielos, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia en nosotros Ruega por nosotros, Santa Amada de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de la continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén